¡Bien! ¡Gracias! Ni siquiera me lo enseñaron en el cole, lo creas o no. ¿Eh? ¡Mira las caderas! ¡Mira las caderas! ¿Qué estás haciendo? Me apunto a simple vista. ¿Te gusta? Prueba con más hip y menos hop. Hay muchos vehículos militares. Creo que me llevaré uno. ¿Listo? ¿Quieres que vaya? No sería frigo y compañía sin varios fricos. ¡Eh! Roba un vehículo militar. Algo blindado, quizá. Pero no un avión ni un helicóptero. Todavía estoy mareado de tanto movimiento, pero vale. ¡Eh! ¡Y nada de tanques! Tengo claustrofó. ¡Ah! 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 Me gusta esto! Pide por su blindaje, pero me quedé por la comodidad de los asientos de piel sintética. ¡Ah! 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 Dima dijo que este tipo es valioso. No dejemos que muera. ¿Sabes por qué quiere desertar? A nadie le gusta trabajar para Dio Ravelo. Y Dima dice que prometió darle 5 dólares americanos. 5 millones. ¡Eso he dicho! ¡Millones! ¡Rico, deprisa! ¡Debemos darnos prisa, Rico! ¡El científico está en problemas! ¡El científico está en problemas! ¡Hay una!. Esta está en kencéis. armada. Deseo, deseo desaltar. ¿Sois mi... mi escolta? Su escolta. Soy Rico Rodríguez. Este es Mario Fritz. Buen día. Mario, a por el coche. Si no, ¿sabes pilotar un helicóptero? Sí, ¿debo hacerlo? Bien. Así tendrán dos objetivos a los que disparar. ¿Objetivos? ¡Suscríbete! No, entonces eres científico, ¿qué estudias? Estudio el papario Pero el general solo quiere que sus científicos creen armas Me ha cerrado nada y he matado a algunos de mis colegas Así que debo desertar Vale, Doc, síguenos, te sacaremos de aquí enseguida No me lo puedo creer Es un Sam Si no, no te acerques mucho hasta que te lo cargue Date prisa, Rico, los refuerzos no andan lejos Subtitulado porair No, 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 no. ¡Vamos a lograrlo! ¡Rico también está aquí! ¡Van a matarme! ¡Eso me reconforta! ¡Sí, Rico! ¡Dale duro! ¡Aplausos! ¡Vamos a atacar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No vamos a lograrlo! ¡No te preocupes, Doc! ¡Ya me encargo! ¡Y Rico también está aquí! ¡Van a matarme! ¡Las hemos pasado peores! ¡Eso me reconforta! ¡Torto! ¡Torto! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy! ¡No! ¡No! ¡Atención! ¡Tenemos otros ángulos! ¡Date prisa, Rico! ¡Los refuerzos no andan lejos! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Tenemos otros ángulos! ¡Date prisa, Rico! ¡Los refuerzos no andan lejos! ¡Estamos a salvo! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chulpea arriba, eh! ¡No estamos aquí, Rico! ¡Ayúdanos a liquidar al resto de tropas de mirradero! ¡Aaah! ¡No! ¡Mir helicóptero no aguantarán mucho más! ¡Mi helicóptero no aguantarán mucho más! ¡Vamos! ¡Riquezas y tierras! Podemos devolverte al general Di Ravello si quieres ¡Dimar! Fío detestable ¡Me has vuelto a engañar! ¡Suscríbete al canal!